Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César, nuevamente estoy solo en la isla y este fin de semana me van a ver laburar mucho, mucho de verdad. Me voy a quedar tres días y dos noches, traje comida, también pienso hacer otras cositas como pescar y tal vez cazar, tengo una sorpresa para darles con respecto a cazar y nada, ya van a ver que va a pasar en este largo día, porque hoy si que va a ser un largo día y seguramente los que me siguen en Instagram van a estar más actualizados, puedo ir subiendo fotos durante lo que va a ser el transcurso del día. Mira, vamos a laburar, bueno espero que se pueda ver bien ahí un montón de material que junté al cohete porque me agarró una bruta tormenta acá en la isla y el piso está ultra blando, uno se queda parado en el lugar y se va hundiendo, recién me estaba hundiendo, así que quería construir una plataforma elevada pero, nada, imposible, salvo que me agarre de los árboles y no quiero tocar los árboles porque es el sector donde damos clases, así que nada, vieja configuración como siempre, ya prendí el fuego y queda comer, que tengo un hambre que me muero, por lo menos ya tengo todo armado, miren como creció la vegetación, como cambio de ocre a verde, todo, bueno, momento feliz, momento de la comida, estoy preparando un rehogadito de cebolla y morrón para acompañar ese hermoso pedazo de bondiola que estoy haciendo ahí, la verdad que hoy se me hizo retardo, la lluvia me complicó todo, pero por suerte me quedo tres días, no me quedo dos, así que algo vamos a hacer, ah, y a la bondiolita le preparé jugo de limón con la mezcla que uso de especias de jerky para hacer jerky y mostaza, por eso tiene ese colorcito, sí, ya sé, y la supervivencia, esto es supervivir, gente, hoy no vinimos a hacer supervivencia, sino que vinimos a hacer un poco de bushcraft, un poco de buena vida, también yo, gente, necesito despejarme un poco por todos los quilombos que estoy teniendo, pero pensé que era una buena oportunidad para grabar y compartir el viaje con ustedes, espero que ustedes piensen lo mismo, ¿no? si no, ya saben, no pongan tanto no me gusta, o pongan no me gusta, está bien, no importa, a youtube le da lo mismo como reaccionen, eh, pero díganme qué nos les gustó, o qué quieren ver, por lo menos así vamos regulando, gente, miren ese colorcito, miren esto, miren qué belleza, ahora voy a subir unas fotos a instagram de esto, porque ya les dije, facebook la verdad me está censurando mucho, así que estoy tratando de migrar todo lo que puedo a instagram, así que, nada, síganme por ahí. El tipo te hace el asado bajo la lluvia, eh, no se preocupen. No sé si se llega a ver cómo está lloviendo, pero se debe escuchar, por lo menos. Ah, esta es una de esas salidas donde el clima te la complica. Bueno, al fin cortó la lluvia, así que voy a comer. Miren lo que es esto. Esto va dedicado a todos los que me ponen no me gustan los videos. Es una manteca, esa bondiola. Me queda más, obvio está, y... Lo estoy terminando de cocinar para la noche. Porque ahora, cuando termine de comer, voy a ordenar un poquito. Y va a ser hora de regular la mira telescópica del rifle. Porque, sí, sí, el rifle tiene mira telescópica ahora. Si es que la lluvia no me vuelve a atacar. La idea era construir una mesa plataforma, pero el piso está muy, muy blando. No importa lo que haga, apenas hago un poco de presión sobre la estructura, se me desarma. Así que, va, se desarma, se hunde. Desgracia de estar en el pantano. Y acá no me puedo colgar de los árboles porque estaría cortando la parte donde acampa el nivel inicial. Así que, vamos a ver qué invento. Pero la verdad que me moría de hambre, necesitaba comer. No los voy a distraer mucho con esto que estoy comiendo, porque si no después me dicen que los hago sufrir. Pero, termino de comer, y si para de llover, a regular la mira del rifle. Bueno, espero que se pueda ver algo ahí. Decidí optar por la vieja y querida estaca triple. Así que, nada, no es la mesa. Obvio está, solamente es la estructura. Mañana la voy a seguir porque ya me estoy quedando sin luz. Como siempre, vamos a dar la vueltita por el campamento. El fuego lo prendí una sola vez y lo estoy manteniendo encendido. Y... Uy, ahí está el cuerpo del delito, el sobre de mostaza. Y una de las cosas que le quería mostrar... Acá está el rifle. Con la mira telescópica, que es una Fox, con el sistema anti recoil Fox. Pero, lamentablemente, no la puedo calibrar acá, porque es imposible. Sin banco es imposible. Así que voy a tener que molestar a mi hermano Marcelo o a mi amigo Hernán Russo. A ver si... Vamos al polígono y ajustamos esta cosita porque, lamentablemente, si quiero casarse la voy a tener que sacar porque... Está tirando muy bajo. Y no lo logro regular bien porque no veo. Es imposible. Aparte, cada vez que tiro, por más que use el trípode que tengo para la cocina... No, no. Se mueve y es imposible de calibrar. Prefiero tirar con mira abierta para eso. Y... La carpita. Y... Bueno. Noche. Día. Día 1. Ya estoy en la... En la carpa. En el refugio. En la tienda. Como le quieran decir. Eh... Afuera está haciendo un promedio de... 12, 10 grados. Más o menos. El pronóstico dice que hace 12 grados. Y mi termómetro dice que hace 10. Para dormir voy a usar el poncho con la manta de polar nada más. No tengo aislante. Ahí se puede ver que no tengo aislante. Eh... Lo que sí hice una cama de hojas de más o menos unos 20 centímetros. Sin... Mi persona arriba. Con mi persona arriba quedó de 5 centímetros. Pero es... Cómodo. Ya creo que ahí se puede apreciar que es cómodo. Y... Cumple su función que es aislar. Aislarme del piso, ¿no? Que es lo importante en este caso. Mañana será otro día. Espero poder terminar la mesa. Y voy a tener que... Sacar... Ahí se ve la mira telescópica. Sacarle la mira telescópica al rifle. Porque si quiero cazar algo. O intentar cazar algo. Eh... Nada. Con una mira mal calibrada. O directamente no calibrada. Va a ser imposible. Así que... Hasta mañana. Bien. proceso... Especial. Muy bien. Enfile. Ombre. ¡Suscríbete! 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 Buen día, buen día. ¡Uf! ¿Cómo estoy? Mañana... día dos. Hoy... amanecí con un concierto de gallaretas y charatas haciendo lío. Gallareta, gallina de monte, como le quieran decir. es más, todavía se escuchan. Vamos a desayunar tranqui y después voy a ordenar un poco el campamento y hay que ir pensando en el almuerzo así que me voy a ir a pescar. Bueno, parece que hoy va a ser calor así que voy a dejar la fabricación de la mesa para el horario donde no puedo pescar. Y por ahora voy a desayunar y para desayunar tenemos café con ciprés, si cayó un poquito la resaca del ciprés ahí. Con granola, esta es una granola de dietética Tommy, se llama Power, o energía como quieran decir. Es una granola bastante, bastante gorda, bastante rica en calorías. Yo la uso mucho cuando hago estas salidas porque realmente un desayuno calórico, potente, es bueno realmente. Bueno, les decía, tengo que buscar el menú, así que nada, voy a acomodar un poco las cosas y me voy a ir a pescar, a ver que sale. Y voy a apagar el fuego, así junto la ceniza y veo después si revoco un poco la pared. No me queda mucho ya, queda solamente hacer el lado de atrás y el lado de arriba. Calculo que lo voy a poder hacer con esto. Bueno, hora del almuerzo. La pesca fue infructuosa. No sé si saldrá de esto con la cámara deportiva, pero se me escapó una boga. Muy triste porque fue la única pique que tuve en toda la mañana. Se me escapó, se me fue. Y se marchó. Bye bye. Bueno, para comer, caperetinis. Y ahora cuando me termino los caperetinis, me voy a poner a trabajar con la mesa, a ver si la puedo terminar. Y a la tarde volver a ir a pescar, ya le saqué la mira telescópica al rifle por las dudas, porque mi idea de calibrar va a calibrar la mira a mano alzada. Una cosa es calibrar la mira de alz y guión a mano alzada, y otra cosa es calibrar la telescópica. Así que nada, voy a tener que hacerlo en un polígono o en algún lugar con un banco, en un banco de tiro, porque es muy sensible esa mira de Fox. ¿Escuchan? Hay un silencio hermoso. Y eso es humo del fueguito que estoy dejando que se apague. Pero de paso me espantan los mosquitos. Parece mentira, pero con todo y viento, está lleno de mosquitos. Bueno, yo voy a terminar de comer y después a trabajar. Bueno, después del terrible plato de caperetinis que me bajé, me tiré cinco minutos y esos cinco minutos se transformaron en una siesta hermosa de dos horas. Me desperté y terminé la mitad de la mesa. La otra mitad voy a dejarla para que Nicolai y el gringo corten madera y trabajen un poco y la terminen ellos. Y ahora me estoy haciendo un café. No creo que vaya a pescar porque... Nada, ya me estoy quedando sin luz. Pero seguramente mañana antes de irme voy a estar un rato pescando. Seguramente mañana antes de irme, mientras estoy un rato pescando, voy a agarrar todo lo que no agarré ahora. Pero bueno, no importa. Viajes del oficio. Díganme si no es un hermoso fuego. Es mi última noche. Junté muchísima leña cuando limpié el camino y me dije nada. No voy a hacer un mega fuego total. Acá no pasa nada. Por suerte no hay riesgos de incendios donde estoy porque estoy en medio de un humedal. Literalmente estoy en medio de un pantano y tengo todas las precauciones. Y la comida de hoy, chicos. Salame, guisito de arroz, salame y cebolla colorada con unas... Con la sopa de verduras deshidratada, esa que compro en Dietética Tommy. Así que ahora voy a comer y después grabo desde la carpa para despedirme. Y mañana ya es el último día. Bueno. Noche número 2. Con el fuego que hice, mi carpa es un fucking horno. Está divino para dormir acá adentro. Voy a dormir como un bebé. Así que... Nada, será hasta mañana. Me guardé para mañana hacer los amarres de la mesa. Bueno, mitad de mesa. La otra mitad te la dejo para vos, gringo, y para vos, Nicolai, para que se pongan a serruchar maderita. Y... Nada. Veremos qué pasa mañana. La verdad... Después de todos los quilombos personales que tuve... Me hacía falta venir acá y estar solo, y el silencio, y poder hacer un par de cosas que me despejaran. Y... De alguna manera quería compartir esto con ustedes. Así que... No es un video típico, pero... Es un video al fin. Nos vemos mañana. Y... V resultado... V Y ya está. ¡Gracias! 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 les voy a mostrar cómo se hacen los amarres para la mesa la construcción porque el propósito es una mesa pero se podría usar para otras cosas también y a levantar campamento y voy a ver si puedo pescar por el honor del pescador vamos a ver si puedo sacar algo porque la boga no salió se me escapó así que no cuenta en fin desayuno granola yo la tengo remojada en café y cafecito cafecito dicen que hoy teóricamente va a ser 32 grados por suerte me traje ropa para cambiarme porque nada estoy volviendo un lunes de la isla y no quiero que me miren raro por ahí va siempre me vienen raro pero bueno no importa y aparte de eso nada más no queda mucho por hacer hoy realmente como les decía anoche después de todos los quilombos que tuve necesitaba este relax y funcionó sirvió me hizo bien así que vamos a ver si con esto cargo las pilas y seguimos adelante tengo un montón de cosas en tintero para hacer de vídeos un montón demasiadas y vamos a ver si empiezo a sacar cosas porque realmente se acumulan y es al cohete bueno yo voy a desayunar tranquilo y seguimos con los amarras bueno creo que ahí se puede ver bien voy a empezar hice un simple lazo ok depende que no se les enganchen los borcedos bueno voy a unir este parante con este podrías que esto también se pueda desarmar si hace falta así que lo paso así entre este y este y aprovecho el lazo para hacer clic que hago toda la fuerza que puedo si la cuerda estira estira entonces tienen que pasarlo fuerte voy a pasar una vez más pero ven que estoy dejando mi dedo acá lo ven paso esto por acá paso la cuerda por acá y ahí ya quedó firme ahora tengo que atar este voy a hacer también una cruz paso por acá estiró bien fuerte este quiero que quede bien firme porque si este se mueve se va a mover todo lo voy a pasar dos veces una vez que llego acá voy a usar el dedo para sostenerlo para que no se mueva paso la cuerda por adentro 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 y ahora simplemente sigo amarrando y cuando vengo para acá amarro para este lado y acá ya me estoy quedando sin cuerda y tengo que atar con todo esto así que voy a seguir y ahora les muestro cómo queda bueno, ahí quedó la idea es que esto uno lo puede desarmar la plataforma se puede separar de las patas ahí se puede ver y calza justo ahí les voy a explicar un poco la construcción porque ya veo que después me van a decir César, no nos explicaste la construcción como el terreno es muy blando lo que hice fue clavar tres postes si esto fuera para una plataforma de refugio hubiese usado cinco postes o sea, dos acá, otros dos acá y este en el medio el del medio va un poco más abajo que el resto, ven? y acá le hice el típico enlace o sea, perdón atadura de trípode todo eso que me permite primero si yo quiero desarmar esto levantarlo lo puedo hacer y me quedan las patas acá y esto me lo puedo llevar a otro lado colgarlo entre dos árboles y usarlo como plataforma para un refugio si? tiene dos parantes y de esos parantes vienen atadas las ramas que forman el camastro o la mesa si? falta la mitad obvio está vamos a ver si los convenzo a Nicolai y al gringo de que se pongan a cortar y de este lado lo mismo ven? se levanta así que está todo bien armadito y esto la función principal que va a tener es mesa para que los alumnos trabajen o comer tan simplemente eso bueno en posición de fiaca esperando que me vengan a buscar estuve pescando pero no salió nada así que hasta acá llegamos con este viaje espero que les haya gustado no sé no es wow la salida ni el viaje pero lo quería compartir con ustedes gracias a todos por el apoyo las donaciones y por el apoyo que me dan en todo lo que emprendo y nos estamos viendo el próximo video gracias